En el pueblo donde yo nací, él dice que es un rincón perdido en Venezuela. Ok, Osmer, ¿por qué Marian Javash tiene que ser la próxima Miss Universo de próximo domingo? Ok, ahora voy contigo, Marian. ¿Cómo fue esa preparación para venir al certamen de Miss Universo de parte del Sal de la Belleza? ¿Cómo fue esa interacción? Mira, nuestra relación, bueno, mi relación con el señor Osmer es una relación súper espiritual, o sea, yo la quiero mucho porque, principisimos con el feeling, yo gané el año 2015, y en 2017, tuve un año y medio de preparación, ven todos los ámbitos, entonces yo creo que él me preparó muy bien para traernos las todas las manos. Tú sabes que los profesores siempre son chismesitos, siempre la gente habla de más, todo el mundo dice que Marian es que es muy distante, que es muy seria, pero yo no lo he visto seria. O sea, yo te he visto súper simpática, ¿por qué la gente dice eso? Sería no soy, pero sí, a mí me inviento, tengo que concentrarme en mí misma. No me gusta andar pendiente de todo el mundo, porque creo que tengo mucho tiempo haciendo eso, y prefiero ese tiempo agarrarlo para mí, que para mí. Yo vi muchas pendientes de mí, que estaba bailando por el inicio de la muerte. Sí, no puedes. ¿No puedes decir algo sobre el vestido de noche? Tienes que ver el 30 de enero a las 8 de la mañana en la arena, papá. ¿Tiene brillo o no tiene brillo? Mi amor, más brillo que Hummel no creo, él es el magnate brillo, declaro que tiene brillo. ¿Tiene brillo? No tiene brillo, no sirve. ¿Quién gana este próximo domingo? Bueno, Hummel Sousa, Marian Javas, o sea, esto es un dream, construir un sueño realizado. Hoy yo puedo dormir completamente tranquilo. No, yo creo que te falta algo para dormir. Bueno, para dormir tranquilo tengo que ir a Venezuela. ¿A dónde te tengo que ir? ¿Tocuyo? No, a Barquisimeto. A Barquisimeto, deja... Uy, él está en Barquisimeto. Ah, que aquí lo dejamos, vámonos. No, 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 no. Ya, vaya, adiós.